Su atención por favor, esta es Primera Llamada, Primera. No puedo seguir tan cerca de ti, Viviendo como dos extraños, se muere el deseo de hacerte reír, Me cuesta entender, tú no eras así, Cambiaste toda la dulzura y ahora es la amargura la que vive aquí. A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir, Yo nunca dejaré de amarte como me enseñaste de principio a fin. A menos que vaya al infierno, no te llevaría pegadita a mí, Al menos ni que lo intentemos, al menos deja que este amor te vuelva a hacer feliz. Me cuesta entender, tú no eras así, Cambiaste toda la dulzura y ahora es la amargura la que vive aquí. A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir, Yo nunca dejaré de amarte como me enseñaste de principio a fin. A menos que vaya al infierno, no te llevaría pegadita a mí, Al menos ni que lo intentemos, al menos deja que este amor te vuelva a hacer feliz. A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir, Al menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir, Yo nunca dejaré de amarte como me enseñaste de principio a fin. A menos que vaya al infierno, no te llevaría pegadita a mí, Al menos ni que lo intentemos, al menos deja que este amor te vuelva a hacer feliz. Al menos deja que este amor se muera junto a ti.